Este 15 de septiembre, en el Centro Cultural del Cuartel se realizará la inauguración del Museo Tahuatlpá, con una colección que cuenta la historia del pueblo caranqui, se contará con la presencia de autoridades locales, como también de la comunidad quichua caranqui, quienes resaltarán aspectos históricos. Como es ya tradición en el Centro Cultural del Cuartel, todos los jueves se inaugura una muestra de algo aquí, y invitar a las 10 de la mañana a esta gran jornada, que estará presidida también por las autoridades máximas del Cantón Ibarra, el pueblo caranqui, quien tendrá el protagonismo en ejecutar el ritual de iniciación, y de esta manera dar comienzo a un nuevo trabajo en el tema de memorias aquí en el Centro Cultural del Cuartel. Anteriormente las piezas eran expuestas en el Teatro Gran Colombia. Tras la coordinación con el Instituto Nacional de Patrimonio, se aprobó el traslado de la colección al Centro Cultural del Cuartel, el cual se exhibirá para todo el público en la Sala 5, la cual cuenta con una adecuación acorde al cuidado de las obras. Es así que también se ha condicionado museográficamente, se ha cambiado el guión de donde estaba funcionando antes del Museo Atahualpa, porque como lo mencionó acertadamente el señor alcalde, era un espacio que no era condicionado, no era con un hábitat interesante para poder generar una dinámica de mediación incluso, y mucho más en el tema de iluminación, seguridad, acá en el Centro Cultural del Cuartel, que sí van a estar bajo esos preceptos que el Instituto Nacional de Patrimonio los plantea. Gastón Andrango, coordinador del Centro Cultural, informó que el museo cuenta con 2.000 piezas, y como parte de esta apertura se iniciará con la exhibición de 280 que aportarán a la memoria de la ciudad. Acogemos al Museo Atahualpa, aquí en una de las salas del Centro Cultural del Cuartel, como uno de los primeros proyectos de memoria y compilación de la memoria en el tema ancestral, es decir, refiriéndonos específicamente a la potencialización de la memoria histórica de los pueblos y nacionalidades. El museo atenderá de martes a domingo en un horario de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde, incluidos feriados. También se tiene previsto trabajar en estrategias de mediación con unidades educativas para que se revalore la historia y se fortalezca la identidad ibarreña. Que la desarrollaremos de forma trascendente en el tema de mediación, para que los estudiantes, para que la ciudadanía en general pueda visitar el Centro Cultural del Cuartel, específicamente el Museo Atahualpa, la colección Caranqui, y que pueda de esa manera el ciudadano poder fortalecer su concepto de identidad en la memoria del Cantón Ibarre. Con cámaras de Edi Mafla para TVN Canal, Elian España.